Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a hacer batallas con cajas de mucho riesgo, mucho beneficio ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la caja de tarifa Una caja en la cual tienes un 10% de probabilidades de forrarte pero un 90% de palmar todo tu dinero Así que vamos a descubrir, ¿qué nos ocurre? Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Objetivo del día de hoy, añadir un sorteo más para vosotros porque chicos y chicas, el sorteo para depositantes de 20 dólares ha acabado el de 27, le queda unos minutos según suba este vídeo también tenéis el de 10 y por supuesto, el de mi caja ¿Qué significa esto? Que si depositáis y abrís mi caja podréis conseguir entrar en un sorteo de más de 1500 dólares y además, con suerte, conseguir doblaros chicos y chicas porque es lo bonito de mi caja que tiene un 60% de palmar pero un 40% de hacer barbaridades Lo que a lo mejor el cuchillo puede servir para el sorteo y hoy, que hace mucho tiempo que no lo hago solo será batallas de cajas Decidme en los comentarios ¿Qué os mola más? ¿Abrir cajas normales? ¿Hacer batallas? ¿Un poquito de ambas? Me gustaría muchísimo saberlo Así que nada, vamos a abrir cajas como veis, de mucho riesgo, mucho beneficio como os he comentado antes Cajas que normalmente no suelo abrir como por ejemplo la Bumbly la Joker son cajas que se supone que dan bastante, bastante cosas buenas eso sí, si aciertan, ¿no? si fallas y bueno, vamos a empezar con una batalla de 880 y ¿cuántos? 82 dólares que es básicamente, chicos y chicas la... una tercera parte de lo que tengo la idea es ir increchando en estas batallas de cajas he puesto en modo clásico ¿por qué motivo? nos acaba de salir un cuchillo, ¿no? hoy me siento campeón así que vamos a por todas ojalá, chicos y chicas le acabo de dar una capo al Injector mamma mía en una caja de 20 dólares como veis, casi se ha hecho un por 10 de momento la cosa pinta tiesa para haber empezado en modo clásico no preocuparse os veo muy nervosos, chicos y chicas empezamos con la cajita Ceres 54 pavos os deja más o menos a unos 110 dólares le da un cuchillo ese cuchillo suele salir bastante, ¿vale? en esta caja si os gusta le podéis dar una oportunidad en la mía tenéis el Brightwater oye, lo de que la caja Ceres le haya hecho al otro la vida póker tú y yo, colegas somos hasta vecinos, titán eso me gusta, póker a ver cuánto suma 150, ¿vale? venga, va dame algo aunque sea lo más barato póker, mi niño y con eso ya remontamos luego viene mi caja también hay que decirlo y una caja, como digo en la que hay un 40% de probabilidades deberían salir bastante cosas así que venga turno de la caja Black la caja negra espero que no esté cosas empiezo dándole a los otros cojonudo nos deja en una situación un poquito tensa la verdad porque es prácticamente 200 dólares de diferencia ahora nos dados a nosotros recortamos lo que habíamos perdido antes estamos a unos 70 dólares si mis cuentas no fallan y ahora chicos y chicas hemos adelantado perfecto hay que confiar siempre hay que confiar hasta el final caja Bambli oh oh ok vale es que luego tocaré tarifa una Fire Serpent una Fire Serpent por favor te lo digo por favor Joker vamos a ver esta a ver si no me hace mucha risa a Kijabara la madre que me parió ¿cómo le da una Kijabara? así de la nada estas cajas son una bomba joder es que te tienes que poner a ver lo bueno es que ya pase lo que pase el que gane gana bastante dinero el problema es la de tarifa en teoría debería salir un hit porque son 12 cajas 3x4 12 me cago en la puta oh oh que voy ganando aún si has vale por favor han salido dos hits en no me troles en la última no en la última no te lo pido por favor solo voy a mirar a la derecha me cago en la puta creo que gano te gana joder tío que sufridera M41S peligro inminente dudo que sea Factory New si es Factory New oh otra arma que podría añadir a mi inventario de estas que no tengo chicos estoy contento voy a vender el Brightwater voy a vender esta Mac y voy a vender esto nos quedan 1729 dólares encrechendo como mostichillo voy a ser en modo clásico son 20 cajas ahora mismo y la última batalla si el dinero no lo permite solo será cajas de tarifa joder con las Ceres oye colega basta ya es cierto que una vez me dio el vale de 3000 dólares no sé si recordáis ese vídeo fue antológico pero desde ahí no me ha dado ningún hit que diga yo menuda locura el cuchillo este como digo si queréis probar suerte con la caja va muy bien pero a mi personalmente el cuchillo o vale estamos y ven estamos empate caja de poker oye colega vale que nos puede dar que pueda resultar igual arabesco dorado pero es que ya la tenemos que hit nos interesaría a ver cualquiera con tal de ganar los pandora la unita IG molaría mucho recuperarla pero el problema es que no está en factory ni ni de coña que le da la deslegal lo bueno es que no es la me parece que es lo más barato que te puede tocar dame algo poker va ese es más caro 100% perfecto 177 vale turno de mi caja por favor cajita por favor empezamos bien eso es 111 dólares es que lo de que te puedas doblar con esa caja es una barbaridad es cierto que juegas en terreno enemigo porque es un 60-40 pero joder para las probabilidades que hay por ahí no está nada nada mal vale nos quedamos más o menos igual es un poquito más caro lo mío cash bueno más de 200 dólares sacamos de momento y perfecto ok turno de la caja joker que antes nos ha dado una fire serpent el mayor hit que me ha dado esta caja sin lugar a dudas da un m4 a 1 por ahí a 4 perdonar por favor caja joker por favor joder oye oye eso es mucho 700 pavos no me la quiero jugar a la de tarifa tío no me la quiero me la voy a jugar a la de tarifa que putada 769 nos sacan 100 dólares chicos nos sacan 100 dólares a ver la parte buena por si podemos decir algo es que si nos toca una baja o una pegatina nos salvamos con solo eso nos salvamos deberían salir de nuevo un hit en teoría es la media puede salir más como ha ocurrido antes uy ese mal verdad madre mía un hit solo te pido un hit por favor a la última caja estas son las que hacen mucho riesgo con mucho beneficio chavales nos vamos al pozo uff 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 pues ha perdido dinero porque el que ha ganado ha ganado 786 pavos y hemos puesto 1000 cada uno pues nos vamos a la última batalla no me da para 10 cajas tarifa no no me da para 10 cajas tarifa tío y poner underdog esto no es buena idea me lo estáis diciendo ahora mismo me lo estáis diciendo ahora mismo que esto no es buena idea porque hoy me siento clásico tío hoy me siento clásico mira ya empezamos con un hit a ver dentro de lo malo o sea dentro de lo bueno no se ni hablar es el más barato deberían salir entre 3 y 4 hits llevamos 2 en que momento acabo de hacer esto en que momento en 5 cajas tienen que tocarle algo a Lee Page y a Anon por favor vale Anon no es por presionarte hay 4 cajas vale Anon o sea yo solo estoy mirando o sea no lo estáis viendo o sea estoy así por favor me da no lo estáis viendo chiquitito chiquitito no lo estáis viendo El domingo perdí un upgrade de la haul y ahora acabo de perder 8 mil dólares por no darle a un botón.